muy buenas noches a todos ustedes verdad como siempre mucho gusto no sé si así se puede ver mejor y quiero que me digan ustedes si la transmisión así se ve no de plano no se ve así ahora sí bueno pues ahí está ni modo yo quise mejor vertical mejor sí hola hola bueno como están ustedes muy buenas noches les saludo como siempre con muchas ganas con mucho entusiasmo con mucho cariño aquí desde la ciudad de méxico estoy con ustedes en comunicación estoy en estoy en periscope ahorita te hablo gracias quiero decirles a todos ustedes que me da muchísimo gusto el poderles saludar donde quiera que se encuentren se vea bien horizontalmente no a ver otra vez va así ahora tú voltea la pantalla horizontal a ver cómo se ve pues está peor porque todos los letreros se tapan a ti no pero ya por lo menos ya puedo salir de este lado no mira se ven los letreros no 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 entonces ahí les voy otra vez vertical bueno pues yo quise es que me habían dicho que se veía mejor te ves y te escuchas bien bueno buenas tardes desde guadalajara desde monterrey muy bien bueno mejor vertical así pues acabo de estar en una reunión en la que preparamos ya la presentación que el día de mañana se hará sobre esta nueva tribuna de comunicación ciudadana primera en méxico y yo diría una de las primeras en el mundo que lo importante no es no solamente cuando nace sino como crece como madura y como trasciende y yo creo que todos vamos a tener mucho que ver con esta plataforma que nacerá el día de mañana vamos a hacer una transmisión mañana a través de periscope a las 20 horas a las 8 de la noche tiempo eso lo dijo ricardo este tiempo del centro en méxico yo les agradezco mucho el que el que nos sigan y que pasen la voz que pasen la voz que compartan no sé ustedes lo pueden hacer con su mensaje pasen la voz a todos para que nos pongamos mañana poner en comunicación yo les recomiendo que lo vean a través de este medio a través de periscope o a través de facebook en las dos transmisiones en mi cuenta en arroba pedro ferris aquí en en periscope y en ferris de con es como vamos a estar comunicándonos con ustedes en esta plataforma que se va a ver mucho muy bien me van a pirater pues que me piraten que lo que quieran tengo que quitar los comentarios para poder verte ya que son muchos mejor horizontal es lo que te digo que en horizontal se ve mira si pongo así en horizontal pónganse todos en horizontal pónganse todos en horizontal y así por lo menos mira gírenlo todos gírenlo todos los comentes te tapan y aquí los comentarios me dejan algo libre no creo horizontal y tú pásate para el otro lado ya estoy aquí en el otro lado mira aquí estoy en el otro lado vamos a hacer el ejercicio hoy aquí está me veo más chiquito pero me veo completo bueno chiquito estoy no pero ya lo de completo ya mira así así se ve bien ya lo viste placa ponte en el ponte en el ponte en así ahora mira y yo me pongo de este lado es que estás es pura letra no 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 veme a mí aquí mira ven ven mira mira no ven ven mira y porque aquí a mí me sales al revés ahí está ahí está mira veme ahí está no ahí se supone que ya a mi izquierda aquí ahí sí ahí sí necesito que tú me digas si me veo ya ya libre de los letreros yo digo a ver nada más volteame volteame a verla en horizontal volteame a ver tú ahí estás ahí y estoy libre de letreros pues a ver a ver si el letrero es corto si el letrero a ver voltea si el letrero es largo no me la puedes me la puedes mostrar ándale eso es lo que yo quería lograr porque así aunque el letrero sea chiquito si el letrero sea chiquito ya por lo menos me puedo ver algo mira ahí está no ajá bueno creo que así podemos hay mero ¿listo? ahí estamos bueno ahí estamos bueno es este como lo quiero bueno les quiero les quiero comentar que les quiero explicar algo acerca de lo que será esta plataforma es el uso del internet ha tenido muchas aplicaciones a ver ahí el uso del internet ha tenido muchas aplicaciones muchas se hace se hacen por ahí comunicaciones en youtube se hacen en el twitter se hacen en el facebook se hacen en todo pero no habíamos tenido una forma una plataforma en la que pudieran estar los ciudadanos juntos para poder desde ahí sacar ideas para México ideas que sean de la ciudadanía y para la ciudadanía y aquí la ciudadanía es la que va a mandar y la ciudadanía me va a decir en esta plataforma que quieren que no quieren que proponen que han pensado a quien apoyan a quien no apoyan y lejos de la protesta vamos a entrar a la propuesta vamos a entrar a la propuesta que si ya no queremos fuero bueno pues ahí vamos a hablar del tema y vamos a decir dos millones de personas ayer se juntaron entre las doce del día y las doce del día siguiente y dijeron que no quieren fuero para los funcionarios públicos representantes del poder popular y eso lo elevamos a iniciativa ciudadana con los dos millones de followers y entonces ahí lo mandamos al congreso y decimos en veinticuatro horas vino esto o podemos llegar a decir aquí ayer el candidato ciudadano al gobierno del estado de méxico ciudadano dijo que los convoca a todos ustedes para que se haga una manifestación en contra de los malos manejos del presupuesto del estado de méxico y la deuda que tiene el estado que se quiere hacer más grande y se quiere hacer de tantos miles de millones más y ahí el ciudadano va a tener el poder y la fuerza como para poderse oponer a lo que los gobernantes quieren o desean todo el tiempo y esto es lo que creo que va a servir para todos lo que me encanta es que no seremos reprimidos por la televisión y cinematografía no por nadie o sea este es un medio ciudadano y no va a ser de nadie va a ser de nosotros los mexicanos esta esta iniciativa ciudadana se va a poner a funcionar de ya a partir del día de mañana se me fue esa cara de enojo te apoyamos Duarte muy bien estoy feliz por el triunfo del pan en Chihuahua de que se trata el anuncio de mañana o sea lo estoy explicando es una es una plataforma de comunicación para todo ciudadano que quiera involucrarse en los temas que le importan al país no hay no hay para para mi gusto en ningún país no hay este ejercicio y aquí se va a dar yo pienso que sería importante entonces ahí vamos a estar todos yo les invito a todos ustedes a que nos pongamos ahí a a partir de mañana daremos la noticia yo creo que será muy importante el verlo el vivirlo y vamos a estar juntos en una transmisión que vamos a hacer aquí a través de el Periscope y a través de el Facebook lo haremos bueno mañana desde el museo memoria y tolerancia en frente de la Alameda Central será a las ocho de la noche tiempo del centro en México y desde esa hora estaremos empezando a transmitir ahí ¿por qué ese museo? porque tiene mucho significado es memoria y tolerancia y en este país debemos de mantener la memoria y también la tolerancia eh anda ay mira que bien es un Ferris Cop ciudadano o un Ferris Live TV ciudadano como el que tenía pero llevado a la ciudadanía y espero que haya mucha gente que se meta y que opine ahí ¿qué es lo que me motiva? me motiva México me motivan ustedes me motiva me motiva lo que quiero para para ser feliz en este país para para que podamos convivir para que podamos vivir con dignidad para que para que haya trabajo para que haya oportunidades para todos los mexicanos yo creo que nos va a ir muy bien yo pienso que nos va a ir muy bien estoy contigo desde Tres Valles Veracruz donde tienes más presencia en las redes y cuáles necesitan y en cuáles necesitas ayuda donde más presencia tengo es en en el Periscope en el Twitter en el Facebook en el Mentions y en las demás pues las más modernonas ahí no le he entrado como de Cleniales por Castañeda si Castañeda demuestra que tiene más posibilidades que yo por supuesto que lo haría tenemos un acuerdo él y yo en ese sentido saludos desde Monterrey te apoyamos Pedro desde Zacatecas necesito más difusión Snapchat por ejemplo no tengo nada en Snapchat te seguimos desde Monterrey me apoyo ojalá tengas un buen plan para reactivar a la economía claro que tenemos un buen extraordinario plan para reactivar a la economía mexicana lo hemos consultado muchísimo ¿cuál sería tu postura con Donald Trump? sería la misma postura que tendríamos con cualquiera a mí el hecho de que Donald Trump sea el el próximo presidente que no lo será pero si fuera el próximo presidente no me impresiona no es algo que me quite el sueño yo creo que lo que tenemos que tener muy claro los mexicanos es cuál es el rol que jugamos nosotros en la comunidad internacional qué es México para la comunidad internacional y qué es México para nosotros somos el tercer socio comercial de los Estados Unidos somos dos terceras partes de la economía de Rusia de qué estamos hablando por Dios somos una economía muy fuerte yo voy con el dólar a 19.10 hasta 19.15 yo voy a estar en el intradía yo les dije y lo hice desde principios de este año que la condición del peso con respecto del dólar se iba a poner más complicada y no que no les vendan la idea de que nada más es por una cuestión de carácter internacional por supuesto que no es una cuestión que tiene que ver con todos y es una cuestión que tiene que ver con la economía y su reactivación o sea que si dicen que en Brasil y que en Chile y que en Argentina no no estás viendo el partido no se cubriete en la cara de nueva política que queremos en México ¿por qué creer en ti cuando has mostrado intolerancia y le has mentido a tu familia? mira yo he aprendido mucho y te digo una cosa amo a mi esposa amo a mi familia y y yo creo que estas intolerancias que he tenido como la que tuve con este muchacho son asuntos en los que he aprendido pero ¿sabes qué? estamos hablando de México y para México creo que debemos todos de tener y analizar las opciones y yo te pregunto a ti ¿por qué me tienes que creer a mí? y yo te pregunto ¿a quién le quieres creer? ¿tú eres libre de creerle a Andrés Manuel López Obrador? ¿o eres libre de creerle a Margarita Zavala? ¿o eres libre de creerle a Amalio Fabio Viltrones? ¿o eres libre para creerle a a Luis Videgaray o a Miguel Ángel Osorio? chon está bien y yo no quiero que votes por mí yo quiero que tomes la mejor elección ¿qué opinas de Alejandro Murata en Oaxaca? he hablado con gente de Oaxaca y esto que ha pasado en Oaxaca es horroroso estoy haciendo banderas blancas señor Ferriz de la honestidad bien bien hay que distribuirlas por todas partes mil máscaras para que veas qué tan tolerante soy que no te digo nada ¿cómo ves la eliminación del fuero en Veracruz? el fuero tiene que ser eliminado en todas partes en fin la vida privada de Pedro no es algo que les interese duro contra todos los corruptos necesitamos cambiar a México ¿cómo mejorarías el sistema de salud? en primer lugar dándole honestidad porque el sistema de salud en México está corrompido hasta las entrañas por un lado y por el otro lado separándolo del sistema de jubilaciones y pensiones ¿presentarías tu 3 de 3? por supuesto ¿por qué partido vas y para qué cargo? por ningún partido y para presidente de la república recordemos apliquemos los 4 acuerdos ¿cómo se protegen de bots en tu plataforma que saturan iniciativas? los bots mira el sistema de espionaje y de bots que hay en nuestro país está pagado por el gobierno y en parte por el congreso y ahí no puedo hacer nada más que llamar a la sociedad mexicana a que sea la sociedad mexicana la que nos diga por dónde nos vamos y qué es lo que queremos para México los bots y todo lo demás realmente me tienen sin cuidado es una estrategia lo principal lo que tenemos que hacer para reactivar a la economía y evitar los monopolios por supuesto que sí y de la inseguridad hay algún plan claro que hay un plan la inseguridad la propicia el propio gobierno que auspicia a la delincuencia y que le da claro sentido a la delincuencia pero si desde la autoridad rompemos estas ataduras con la delincuencia se acaba acabarías con los monopolios por supuesto públicos y privados hay mucha gente malintencionada en todos lados Pedro ya no has cantado la de Juan Pestañas gracias a Dios gracias a Dios yo les agradezco mucho su presencia aquí les pido que sigamos adelante que quieren hacer algo por el país pasen la voz yo sé que hace falta trabajo yo sé que hacen falta oportunidades pero pasen la voz tenemos que cambiar esto hay que cambiar el país y hay que empezar por sacar a los partidos políticos del poder entremos como sociedad al poder y saquemos a los partidos políticos de ahí gracias gracias por el abrazo a mi esposa yo se lo doy gracias por supuesto y yo les pido por favor que estén todos en comunicación conmigo el próximo día de mañana a las 8 de la noche aquí por Periscope desde el Museo Memoria y Tolerancia aquí en la capital de la República Mexicana harás nepotismo por supuesto que no buena noche para ti y para tu señor esposa muchas gracias gracias a todos muy buenas noches a todos ustedes les saludo como siempre con enorme gusto en esta tarde noche aquí desde la Ciudad de México empezando una semana y con primer lugar las ganas de decirles a ustedes que el día de mañana a las 20 horas a las 8 de la noche estaré haciendo aquí en Facebook una transmisión especial desde el Museo Memoria y Tolerancia en frente de la Alameda Central aquí en la capital de la República Mexicana para qué para la presentación de un canal una tribuna una plataforma un espacio en internet que va a sumar las propuestas ciudadanas de todos los sectores de la población una cosa es ser sociedad y otra es ser ciudadanía en el mundo no hay canales para ciudadanos este será el primer canal para ciudadanos que se ha instalado en el internet en las redes sociales cuando saqué mi iniciativa de buscar la presidencia de la República como candidato ciudadano hice el compromiso de que buscaría al mismo tiempo un terreno parejo para todos los mexicanos ciudadanos que quieran participar en propuestas en ideas en decirme lo que quieren lo que no quieren para hablar de México y para darle también espacio a todos los que sean aspirantes ciudadanos independientes para buscar un puesto de elección popular miren este país se gobernaba con frases ahora las frases no las van a hacer los políticos las van a hacer los ciudadanos y de las propuestas que hoy hay hay muchas muchísimas propuestas que van a pasar por esta vía que se va a inaugurar el día de mañana yo pienso sé que después de que se ponga esta plataforma seguirán muchas otras y van a imitar lo que nosotros estamos haciendo y me encanta que haya muchas plataformas ciudadanas que busquen la opinión de los demás que digamos lo que queremos lo que no queremos lo que nos molesta que denunciemos la corrupción que digamos en donde está que me digan en donde está que lo digan que lo comuniquen y que haya infinidad de videos que ustedes pongan en la plataforma para que nosotros los echemos arriba en la red y saquemos adelante una idea para todos para todos no hay en el mundo ni en los Estados Unidos ni en Europa ni en América Latina ni en Asia ni en Oceanía ni en ninguna parte no hay nada que se parezca a esto y yo creo que es una gran idea que tenemos todos que proponer y promover y hacer eficaz ¿qué pasó con el no a los pluris? aquí vamos a volcar en esta plataforma el no a los plurinominales y si entre todos juntamos va a ser mucho más rápido porque si por ejemplo yo paso un video sobre los plurinominales en donde pasen un millón de personas en 24 horas ese video lo voy a subir al Congreso y en el Congreso les voy a decir en 24 horas un millón de personas le dieron like y entonces habrá claro la necesidad de que los diputados y senadores pues se pongan a tiro y digan aquí la ciudadanía me lo está reclamando y la ciudadanía manda hay que escuchar el evento allá en el Museo de la Memoria y Tolerancia yo creo que todos vamos a ganar mucho con esto nos vamos a sentir que tenemos un medio que es nuestro que quiero que lo hagan suyo que será insisto a partir del día de mañana que lo demos a conocer y que tiene las banderas blancas las podemos repartir el día de mañana queremos hacer un país en donde nuestra bandera sea la bandera mexicana y una bandera blanca de honestidad o el centro de nuestra bandera que es blanco también pero yo creo que todos debemos tenemos la obligación y además contamos con la alegría de participar en algo así que no sea una llamarada de petate y que este proyecto quede en stop bueno va a ser un proyecto importante mientras que tú lo hagas importante porque yo lo voy a lanzar pero después los que lo tienen que apoyar son ustedes miren yo solo soy invisible si yo tengo algún tipo de fuerza es por ustedes pues como o sea yo solito que no sea una llamarada de petate pues no lo hagan ustedes una llamarada de petate y no es un regaño simplemente es una es algo que todos debemos de darnos cuenta de que todos tenemos que hacer proyectos para todos y ahí este yo creo que yo creo que ustedes tienen la voz tenemos que apoyarnos es hora de levantarnos en armas ¿qué dices Pedro? no 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 yo creo que el país miren armas en este país hay hay todo mundo tiene un arma y todo mundo tiene un arma extralegal armas hay ¿quiere que hagamos un desmadre y una revolución? lo hacemos pero esa no es la idea porque queremos encabezar una revolución del intelecto yo sé que todo mundo está hasta el gorro de este gobierno yo sé que todos están hasta acá de el presidente y del gabinete y de los funcionarios corruptos que hay en este país yo sé que todos están hartos de ello el país sí tiene razón el presidente tiene mal humor y está mal humorado por lo que ha pasado en México y es tiempo de traducir ese mal humor en acción y la vamos a hacer acción aquí pero necesitamos de ustedes porque yo solito pues no así pegando de discursos en el éter no es para todos es para México es una revolución del intelecto tú dirrana y todos saltamos pues saltamos zapatero a tus zapatos bueno si tú crees que nada más soy comunicador quiero ser comunicador presidente o qué por el solo hecho de ser comunicador ya no puede ser presidente o qué hay que ser para ser presidente ignorante político ratero qué tengo que ser para ser presidente sordo y no escuchar o hablar muy bonito no no esto es otra cosa optemos por la paz optemos por la civilidad optemos por la inteligencia por eso llamo a una revolución del intelecto llamo a todos ustedes para que pensemos un mejor país para que tengamos un proyecto realizable para que haya país se lo están acabando no nos damos cuenta se lo están acabando me quiero unir a tu equipo ¿qué hago? ponte en contacto conmigo pedro arroba ferriz de con punto com pedro arroba ferriz de con punto com estamos esperando conocer tu proyecto para apoyarte mi proyecto lo van a conocer hasta dentro de un año porque primero tengo que escuchar al país tengo que escucharlos a ustedes todos los proyectos se les han ocurrido a señores que se ponen a prometer cosas y a firmar compromisos yo quiero escuchar a la sociedad no quiero proponer lo que me salga a mí de aquí quiero proponer lo que a todos los mexicanos nos salga de nuestras mentes de nuestra conciencia de nuestra inteligencia de nuestra cabeza eso es lo que quiero y ahí estamos y debemos ser muchos más ¿hay que confirmar la asistencia? pues no te apoyo vamos en 18 pedro arroba ferriz de con punto com es correcto Adriana Cortés Cristel Novello gracias es que somos un pueblo de cobardes no somos un pueblo de cobardes somos un pueblo de gente buena que se ha pasado de bondad ya tenemos que reaccionar tenemos que despertar y pegamos un brinco vamos a trabajar saquemos a los cárteles de los políticos de ahí apúntense el gobierno está obsoleto derrotemos al PRIismo pero no miren Fox ahí les va esta Fox sacó al PRI de los pinos yo quiero sacar a los partidos políticos de los pinos ¿cómo la ven? Fox sacó al PRI de los pinos yo quiero sacar a los partidos políticos de los pinos ¿cómo la ven? ¿les gusta? contéstenme crea una plataforma en internet para recibir propuestas en todos los aspectos eso es lo que voy a anunciar mañana eso eso que me acabas de decir mira eso que me acaba de decir Rick González eso es lo que tenemos que hacer eso es lo que vamos a hacer derrotemos a la partida entonces les gusta Fox sacó al PRI de los pinos yo quiero sacar con el apoyo de ustedes a los partidos políticos de los pinos ¿ustedes creen que en estas pasadas elecciones ganó el PAN? ganó el menos mal hombre en el PAN hacen las mismas cochinadas que en el PRI y que en el PRD y que en el PTE y que en Morena y que todos hacen las mismas cochinadas ya es tiempo de que nosotros hagamos algo para bien de México estamos juntos a este país a México le hacen falta buenas ideas y líderes que las echen adelante las buenas ideas las tienen ustedes y si quieren líderes empecemos a proponerlos a proponernos y no hablo de mí hablo de muchos que como yo queremos sacar a México de este cochinero ¿cómo cambiar un pueblo? cambiándolo aplicando el verbo cambiando haciéndolo en gerundio eso es lo que tenemos que hacer todos menos usted no sé a qué te refieras está lejos el pan de sus ideales fundacionales está hay que mandar a los partidos a los sótanos históricos lo tenemos que hacer todos somos líderes todos somos líderes mi familia y yo estamos contigo gracias George Oscar Sobrevilla cuídate Pedro ese dinero se gasta pues sí claro creer es poder y voy a poder porque ustedes me van a permitir poder de otra manera no yo solito no me veo soy invisible juntos todos somos invencibles mañana les espero 20 horas por esta misma estación por esta cuenta de Ferriz de Conn en la que estaremos en el museo memoria y tolerancia para hablar de México para hablar de una plataforma tribuna canal ciudadano que nos va a dar a todos todos una voz no me dejen solo los necesito a ustedes gracias por estar aquí gracias por estar aquí que tal no me dejen no me dejen no me dejen no me dejen Gracias.